Música Extraordinario, muy emocionada porque trajo muchos recuerdos Bueno, hermoso concierto, felicito a las autoridades por otro septiembre musical Y una noche maravillosa, los músicos de altísimo nivel del tango de Buenos Aires pero han recorrido muchos ritmos y folclore y mucho humor también Vibrante, esa es mi sensación Redondo, impresionante la respuesta de la gente Un placer haber estado compartiendo el escenario con semejante lujo del tango El público increíble, participativo, cantaba, aplaudía, gritaba Bueno, la verdad que nos vamos llenos de amor porque esas son muestras de amor Y bueno, disfrutamos muchísimo con lo que hacemos y disfrutamos mucho de venir a Tucumán Música Música Música